La astrología es una disciplina que se encarga de ver la influencia de los cuerpos de la bóveda celeste sobre la vida terrestre. No se la considera ciencia porque no existe la forma de probar un hecho dos veces. Por ejemplo, una carta astrológica, que es el mapa del nacimiento de una persona, se repite cada 25.960 años. Entonces, ese es uno de los hechos por los que no se los considera ciencia, porque es imposible que dos cartas astrológicas sean iguales. Pero es una disciplina que es matemática, que observa los ciclos de los planetas, los ciclos de las luminarias, y nosotros estamos en eso, ¿no? Cuando Ceci decía que vos desconocías, porque fíjate, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vivimos, caminamos la tierra, pero estamos protegidos por el cielo. Entonces, en sintonía con nuestras vidas, las dos cosas van juntas. Solo que muchas veces solamente caminamos pisando tierra, pero no miramos qué pasa en el cielo. Y cuando podemos entrar en sintonía de cómo es arriba, es abajo, entonces nuestra vida tiene una completitud. No sé si te respondo un poco. Sí, sí, por supuesto. Minés, en estos últimos años avanzó muchísimo la astrología en un montón de ámbitos. Hablábamos acá con Freddy el tema laboral, cómo ahora se hacen cartas astrales para definir grupos de trabajo, y también para lo que es la vocación o los chicos que van a estudiar. ¿Vos por qué considerás que sería importante que cada uno tenga su carta natal o carta astral? Mirá, en primer lugar, sí, es cierto que hay un gran movimiento. Creo que estamos en un tiempo de alfabetización astrológica. La astrología se está recuperando su lugar. El cielo fue la primera biblioteca que tuvo el hombre disponible, ¿no? El hombre primitivo, los primeros, se dejaban guiar para todas las cosas que iban a hacer en su vida a través del movimiento de las estrellas. Nosotros, occidentalizados, nos olvidamos de eso. Y entonces, en la búsqueda personal, en el viaje del héroe de cada uno, y en el viaje del héroe colectivo, ahora estamos haciendo una vuelta a ese lugar. Yo creo que la astrología va a representar, en un tiempo adelante, que yo seguramente no lo voy a ver, lo que representó, va a representar a la humanidad lo que representó la escritura cuando salió del conocimiento que tenían unos pocos y se hizo popular. Entonces, el rumbo de la humanidad fue otra a partir de la escritura, cuando el pueblo tuvo conocimiento de ese poder, ¿no? Y nosotros somos hijos de esa gran transformación. Creo que con la astrología va a pasar lo mismo que permite eso, ¿no? Eso como un marco general. Ahora, la carta astrológica, que es el pasaporte de la encarnación, ¿no? Porque el viaje de estar acá encarnados, ¿qué quiere decir? ¿Para qué estamos? En realidad, el alma que es eterna, para poder iluminarse, necesita corporizarse y hacer viajes para trabajar asuntos que le van a permitir evolucionar. Entonces, encarnamos para evolucionar el alma. Y para eso, el chip o el software, para el trabajo que nos toca hacer, está en el registro de la carta astrológica, que es el pasaporte de la encarnación. Cuando el ser esencial, el alma, antes de ser Ceci, antes de ser Freddy, antes de ser Mines, decide encarnar, entonces el universo le dice, bueno, mira, ahora entra con este pasaporte. Y en esto está escrito todo lo que vas a tener que transitar. Entonces, cuando uno ve lo que muestra la carta astrológica, se encuentra con uno y con el viaje de uno. Y cuando uno puede mejorar su mejor versión, eso hace que se mejore el espacio de trabajo, el espacio de la familia, el espacio colectivo, todos los espacios, ¿no? Porque somos fractales de esa misma energía en todos los lugares. Entonces, por eso es importante. La carta astrológica, primero, como una herramienta de autoconocimiento, porque cuando yo me conozco, sé que soy un ser único, y a la vez me permite conocerme a mí, pero respetar al que está enfrente, o al que está al lado, o al que está atrás, porque cada uno es único. Claro. Ahora, cuando vos elaborás una carta, mencionaste, fuiste muy gráfica. Bueno. Es como ese viaje que vamos a transitar en esta vida que circunstancialmente nos toca. ¿Ese viaje puede tener, podemos nosotros modificarlo, o nuestras conductas pueden modificarlo, o es como que ya está establecido? No, 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 totalmente. En esto no existe determinismo. Lo único que no se puede cambiar son los padres que tuvimos, el lugar y la hora de nuestro nacimiento. El resto es móvil, porque es algo que yo tengo para trabajar, y si lo tengo para trabajar, quiere decir que yo tengo que, puedo intervenir. Para eso tengo el libre albedrío, ¿no? El libre albedrío es, bueno, yo decido qué hago con eso, si lo quiero modificar o no, y en eso la carta es una carta móvil. Por eso no somos siempre los mismos. Todo el tiempo estamos siendo otros, ¿no? Y sí, nosotros podemos totalmente, somos los dueños de nuestra carta astrológica. ¿Viste cuando se dice, soy el arquitecto de mi propio destino? Bueno, sí, es verdad. Somos los que podemos modificar esas cosas, lo que nos queda incómodo, porque en la carta astrológica se muestran las relaciones que tienen los planetas entre sí, que se llaman aspectos astrológicos, que es la distancia que existe entre los planetas. Entonces, por ejemplo, cuando se dice, ay, sí, porque tiene esto en cuadratura, o está en oposición, o está en trígono, etc. Algunos son aspectos complejos, incómodos, que son los que nos mueven y los que nos sacan de la zona de confort, porque nos joden y porque son molestos. Y tenemos otros aspectos que son facilitadores. Entonces, todo el tiempo estamos interactuando con eso que está pasando, y tenemos la gran posibilidad de ir trabajando y hacer la mejor versión de cada uno. Mines, creo que en los últimos años también empezaron a aparecer algunos conceptos, desde lo que te digo, que la gente empezó a conocer un poco más de astrología, como el ascendente, como la luna, y que explican un poco lo que le sucede a mucha gente que por ahí dicen, bueno, yo soy de Géminis, pero yo leo, no sé, el horóscopo, o las características que muestran de los Géminis, y en algunas cosas no me identifico. Eso tiene que ver con lo que vos decís, que cada carta es única. O sea, que no es que todos los áreas son de una manera, todos los Géminis son de otra, sino que hay como ciertas características en común. Exacto, porque en realidad el horóscopo de la revista es una muestra de una posibilidad que tiene esa energía, pero sería como uno en doce. ¿Por qué uno en doce? Porque la carta astrológica es una rueda, un mandala, que está dividido en doce sectores, que son las casas astrológicas, que vendría, si lo partimos como una pisa, digamos, que cada uno de esos sectores son casas astrológicas, que son los escenarios de la vida donde uno se desarrolla. Eso está rodeado por la faja zodiacal, que son los signos del zodíaco. Por lo tanto, todos tenemos todos los signos. Solo que decimos, yo soy de Aries, yo soy de Libra, porque el Sol, el día del nacimiento, pasaba por ese signo. Pero hay que ver dónde está la Luna, dónde está el ascendente, dónde están los otros planetas, y todos tenemos todo. Entonces, por ejemplo, hoy que la Luna está llena en el signo de Cáncer, en el área de nuestra carta astrológica, donde está Cáncer, para todos hay algo que se ilumina. Claro. Entonces, por eso es que no todos somos iguales, ¿no?, los que somos de un signo. Minés, ¿cómo ves este 2023 desde el punto de vista de la astrología? ¿Van a pasar eventos importantes? Hacenos como un pequeño resumen del año. Sí, muy importante. Bueno, en primer lugar venimos, ¿no?, porque siempre estamos en tránsito, ¿no? Somos seres en transición permanente, ¿no? Es un movimiento a la vida. Venimos de momentos muy complejos, que fue el año 2020, de 21-22. Hay algunos astrólogos que trabajan con la carga planetaria, hacen curvas de carga planetaria para ver la densidad energética a nivel global. Y en 200 años, la energía más baja y más densa en 200 años fue la de 2020, 21 y 22. La más densa de ese paquete, que sería lo más oscuro de todo, fue octubre y noviembre del 2022. Ahora empezamos la línea ascendente, que la carga planetaria es más facilitadora de espacio. Empezamos otro viaje que nada que ver de lo que fue. Estamos siendo... ¿Esta coincidencia, digo, con los meses más oscuros, se traslucen desde lo económico, por ejemplo, en nuestro país, o se evalúan otras cuestiones también? Desde todo, desde todo, desde todo lo que pasó. Esto que yo hablo desde lo astrológico enmarca una circunstancia, porque vos me podés decir, sí, nosotros vimos que lo económico fue terrible, que lo de la pandemia fue terrible. Claro, porque hay una ley universal que dice que como es arriba, es abajo. Entonces, si en el cielo estuvo pasando eso, en la tierra también estuvo pasando eso. Y se pudo ver en todo lo que vivimos, ¿no? La guerra también, la guerra de Ucrania, todos estos eventos. Claro, claramente. Y para cada una de esas cosas hay distintos hechos puntuales, ¿no? Que se pueden leer, digamos. Lo que yo estoy haciendo acá es un panorama súper general, como para poder hacer una explicación y ojalá se aclara lo que voy diciendo. Pero, por ejemplo, lo económico, Freddy, que vos me preguntas. Sí. Eso tiene que ver, hay un planeta que se llama Urano, que siempre plantea situaciones imprevistas, ¿no? Porque, me voy un poquito más atrás, la astrología toma la información de la mitología, que la mitología es la forma que tienen los pueblos de contar cosas trascendentes a través de cuentos. Eso se hizo siempre y se sigue haciendo. Gracias.